El campeón de Misael Jaramillo, gran triunfo con esta Llegua Huasca de Venezuela y otro triunfo en la serie hípica del Caribe. Creo que es tu décima victoria ya en este tipo de eventos que son de las mejores en la región. ¿Cómo te sientes Misael? Yo doy la gracia a Dios sobre todas las cosas y el triunfo prácticamente es Venezuela entera ya que nos está ligando desde el pueblo más pequeño a la gran ciudad. Toda la gente contenta, agradecido, prácticamente da la gracia a la gente de la cuadra que son los que se llevan el mérito bastante con los caballos. Hay gente que sale hasta que los caballos corren, siempre pendiente de los animales. Muy contento, un saludo para todos y a su propietario. En el desarrollo de la competencia, coméntanos Misael, la Llegua se mantuvo allí cuarta pegadita a la baranda, pero nunca la abandonaste, ¿no? Bueno, fue una carrera bastante pareja, ya que vi que la carrera fue un poco violenta adelante, recibió mi caballo al final, tenía que una pista bastante rozada, encontré mucho terreno por dentro y bueno, cuando solté mi animal siempre estuve en caballo. Bueno, Oscar, una gran victoria de Huasca en la Copa Dama del Caribe. La llegó antes de la carrera, bueno, se paró de manos, se la aflojó un poco la silla. Bueno, ¿cómo te sientes, Oscar? Bien, bien, muy contento. Muy agradecido con Dios y con mi papá. Solo ellos me permiten esto. Momentos inolvidables, días de muchos trabajos, días de mucha agua y ahora he culminado con una satisfacción como esta. Un gran trabajo de cuadra. Mi compañero de todos los días, el Dr. Lobo, Parulata, el hijo del Dr. Lobo, Guillermo. De verdad, hicimos un tándem bien bonito. Aquí vinimos a trabajar, a cosechar amistades y a lograr triunfos como este, Hernán. Bueno, tu tercer triunfo internacional, Oscar. Incluso ayer en la cuarentena tenías algo allí como un rito, ¿no? Que siempre lo usabas con tus anteriores triunfos con Dick Siempre. Sí, cada quien lo hace a su manera. Yo tengo una cuestión bien peculiar. Cada vez que voy a correr un clásico, a veces se da, a veces no. Pero lo importante es que mantenemos una rutina, mantenemos una disciplina y estamos trabajando para que momentos como estos se sigan repitiendo. Siempre había confianza en la victoria de la yegua, ¿verdad, Oscar? Siempre. Yo nunca he venido para acá, nunca he hecho nada por hacerlo. Cuando lo hago, trato de ser el mejor, si no, no lo hago. Y con Huaca no fue la excepción. Sabía que no traíamos la mejor yegua, pero sí traemos una yegua con gran corazón. Y traíamos un grupo de gente con muchas ganas de trabajar. ¿Qué te pareció la conducción de Misael? Nada que decir. Espectacular. Jaramillo, un yoke dotado. Un super jinete. Lo demuestra aquí, lo demuestra en cualquier lado. Y un campeón. Nada que demostrar, Hernán. Una gran victoria de la yegua. No era de las grandes cotizadas en la carrera. Sin embargo, se tuvo la ilusión de venir y lograr esta gran victoria para el hipismo venezolano. Una sorpresa sumamente agradable. Todos los méritos del mundo para su jinete, Misael Jaramillo y el entrenamiento impecable, Oscar González. Dos héroes. Hermanos, gracias a ustedes, líder. Estuve muy emocionado con mis hijos. A mi hermano Polanco, un abrazo. Y que viva Venezuela. ¿Siempre había confianza en la victoria, Alfonso? En todas las competencias, siempre había la ilusión de ganar, hermano. La carrera muy dura. Nicky Angel, de Panamera, la más cotizada. Siempre nosotros tenemos una gran esperanza en nuestra yegua. Con un gran corazón. Y te lo voy a decir, conducir impecablemente por el Misael Jaramillo. Impecable la conducción. Bueno, José Sajíaco, propietario de Llego Aguasca. Una gran victoria. Pegada a la baranda con Jaramillo. Y de qué manera logrando esta victoria en la Copa de Amas del Caribe, José. Así es, Hernán. Más emocionante, imposible. Trajimos un triunfo para Venezuela, que no esperaba mucha gente en Venezuela. Ya que aquí en Puerto Rico, la yegua era primera favorita en la revista y era tercera favorita en taquilla. O sea, que no gustaba en Venezuela, pero sí en Puerto Rico. Una gran labor de Oscar, una vez más como entrenador de la yegua. Y una conducción excepcional de Misael Jaramillo. De verdad, muy contento. Y viva Venezuela. ¿Qué significa, José, esta victoria a nivel internacional para ti como propietario? Bueno, para mí como propietario no tiene nombre. O sea, ganar para mi país es lo mejor que siempre puede pasar. Amigo de Llego, en deportes.com, con Franklin Polanco, agente del campeón de Misael Jaramillo. Otro triunfo internacional. Y de qué manera con esta yegua Aguasca, que no era de las grandes favoritas. Sin embargo, hay que reconocer el gran trabajo que hizo la delegación venezolana con esta yegua y con el resto de los planes para lograr este triunfo. Franklin, ¿cómo te sientes? Bueno, me estoy emocionado por este segundo triunfo que llevamos, en el tiempo que estuvimos trabajando. Yo te invito a comercializar Jaramillo como agente de yorki. Por lo tanto, este segundo triunfo para Venezuela en el Clásico de López. ¿Cómo viste la cara? ¿Dónde lo observaste? ¿En qué momento sentiste que...? Estaba con el doctor Hugo Alvarado, estábamos los dos. Él arriba y yo pegaba, él arriba y yo pegaba. Bueno, gracias a Dios, todo salió bien. Y esperando que el camino de bocado, tanto como aquellos de Chile, también responda para las montañas de Misael Jaramillo. Bueno, felicitaciones. Y un gran año para Misael, para ti igualmente. Gracias. 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 Gracias.